Bien, ya saben que si quieren ver el capítulo completo sin salir yo en los videos, pueden hacer click en el link que les dejo en la descripción donde dice click aquí para ver los capítulos completos. Ese link lo va a llevar a la Play Store, si instalan esa aplicación, una vez que la instalan, la abren, ahí van a poder ver los capítulos completos sin salir yo. Ahora sí, vamos a comenzar con el video, pero con reacción acá por YouTube. Chicos, quiero decir otra cosa, ¿bien? Hay dos links, ¿bien? Que son los dos primeros. Esos son para participar por Diamantes Gratis en el Frey, Gemas en el Crash Roya y otros concursos ahí. Pueden ir, pero el link que yo les digo para ver los capítulos completos es el tercero que aparece, ¿bien? Ahora sí, vamos a comenzar con esto. Me gustan ese tipo de reuniones, Ole, lo sabes. Además yo no tomo y todos se ponen hasta el tope. Santi, no seas así. Además, nos están esperando Kike y Diego. Estoy tapando la pantalla, no la puedo mostrar entera, ¿bien? Porque si yo la muestro sin grande y me quedo en una esquina de YouTube, me bloquea el capítulo por copyright. Entonces, para que no me lo bloquee, por ejemplo, si habla el tipo, tapo y lo enfoco a él. Y si habla la tipa, lo tapo a él y enfoco a la tipa, ¿bien? Estaré acá ya para que YouTube no me bloquee el video. Y otra cosa, no estoy en casa, por eso este fondo acá atrás. Pero no importa porque yo siempre lo digo, hay que ser siempre humilde, ¿bien? Entonces, esté en casa o no, yo tengo que seguir grabando los videos. Entonces, bueno, me vine a grabar un calcón. Diego, el intenso. Para mí es divertido. ¿Quién es Jaime? No es nadie, ya te dije que no es nadie. Te llamo al rato. No me vayas, contéstame. ¡Ese hombre, dime la verdad, carajo! ¿Qué pasa? Que te lo diga tu papá. No pasa nada, mi amor. Tu mamá que solamente le crea mensajes anónimos que le manda a quien sabe quién. ¿No mensajes? Ni mensajes. Son fotos tuyas con otra mujer. ¿Qué? Esto es lo que me da rabia, que digan, hay mensajes anónimos, no sé qué, que le llevan. Pero son mensajes anónimos de ti con otra mujer. Está saliendo igual. No se está chapando acá. ¿Eres tu papá? Sí, 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 mi amor, soy yo, pero para nada, por favor, es una... Es solamente una paciente del hospital. ¡Ay, no! Sí, sí, a la que yo acompañé a su carro. ¡Claro! ¡Por Dios, Ana! ¡Claro! ¡Qué atento eres con ellas! ¿Sabes qué? No te quiero ver, lárgate. Ana, por favor. ¿O te vas tú? ¿O me voy yo? Así es como ves de actuar cada mujer, ¿bien? Cuando alguien le es infiel. Si no se quiere el tipo, bueno, que se vaya de ella. Me gusta la actitud de esta tipa. Para mí no hay que tolerar ningún cuerno, ¿bien? Para empezar. Pero, eh... Me voy a dejar de hablar así, seguimos viendo el capítulo. Te voy a demostrar lo equivocada que estás. ¡Sárgate! ¡Sárgate! No puedo creer que estás aquí. Viene una hija apoyando a su madre en sus momentos difíciles, pero... Ojo que... Yo pienso también que a lo mejor no le fue infiel y que puede que el tipo haya tenido otra familia también antes de estar con esta tipa y ahora sale toda la luz. Anda a saber, vamos a ver. Después de lo que pasó con tus papás... Mi mamá quiere estar sola y... Yo necesito no pensar. ¿Y crees que sea cierto? No sé, ¿no? No me imagino que pasen infiel. Saben lo mucho que te quiero, ¿verdad? Y yo a ti. Pensé que estábamos en pañales. Y voy a estar siempre para lo que necesites. ¿Ok? Ahí viene la callosa. Ya, divírcete y baila tantito. Disfruta. ¡Mi amor! Ya, 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 ya. Mucho abrazo, mucho abrazo, mucho abrazo. Ya. A bailar, que la vida es hoy. ¡Chu! 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 Bien, están bailando. Acá vamos a adelantar un poquito esto, ¿bien? Me quiero enfocar en el tema de la infidelidad. ¡Loquísimos! Bien, a ver. Está bailando este tipo con ella. Pero yo estoy observando al tipo este de acá atrás. Está recontra celoso. Veanle la cara. ¡Qué raro! ¿De verdad no te dan celos? ¿De Sole? No. Es mi mejor amiga. Además, ella ahorita necesita sacar. Están bailando, boludo, nada más. Están en una fiesta, se están divirtiendo. ¿Por qué no pueden bailar como amigo, bien? Aparte, acá está la novia presente. O sea, que se vaya a chapar a los otros. O sea, este tipo está mal. No anden con gente tóxica. ¿Su energía? ¿Energía? Tantí, Diego y ellos son un poquito más reactivos que nosotros. Oye, Kika y Josefa fue muy enamorada de Diego. ¿Sabes qué pasa? Que estos dos imbéciles de acá son unos aburridos, ¿bien? Ahora, ¿qué culpa tienen estos dos? Estos dos están bailando juntos, ¿no? Y se están divirtiendo. ¿Qué culpa tienen estos dos de que estos dos de atrás sean unos aburridos? No bailen, no hagan nada. O sea, diviértanse también. Si no van a ir tampoco a una fiesta a aburrirse, a quedarse parados. Bueno, quédense parados ustedes dos. No ha pasado nada. Mi mamá no quiere que mi papá regrese a la casa. ¿Entonces es verdad que le fue infiel? No. Yo creo que alguien le quiere hacer daño. ¿Pero qué persona le quisiera hacer daño a ella? Puede que el tipo haya sido infiel. O la otra que dije que tengo otra familia y recién ustedes se vengan a enterar. A lo mejor tuvo, no sé, otra vida y ustedes no saben. Dos cafés fríos para las dos mejores amigas. Eso sí, ¿eh? Las mejores amigas. Las que nunca se van a pelear. Como nunca se han peleado. No, ¿verdad? En casi diez años de conocernos. ¿Diez años? Wow. Pues ustedes, hashtag, muy bien, ¿eh? Pero sí se enojan, ¿no? O sea... Don Tomás, Don Tomás, mi cartera. ¿Dónde está mi cartera? No la dejé por aquí. No, no. ¿Habieron tarjeta o una cartera? No, no, no. ¿Cómo era? No, no. ¿Y cómo es? Es roja y traía todo el dinero de la renta, Don Tomás. Yo vi que cuando pagaste la cuenta la metiste en tu bolsa. Ahí está. No es hashtag. No es hashtag. Se le cayó esa canción. Le ando correntando, pero no me oí. Ay, muchas gracias. Uy, qué maravilla que todavía hay gente honesta en este mundo. Eso es, como dice el dicho, una aguja en el pajar es difícil de encontrar. Aquí sí la encontrás. Y una amiga como tú también es difícil de encontrar. Ay, qué bonitas. Oye, pero aceptanos un café, un pastel de agradecimiento, algo. Bien, gracias a Dios encontró la cartera. Vamos a adelantar esto un poquito porque quiero enfocarme en este tipo, en el celoso. Venga, venga. ¿Qué te pasa? No. Nada personal, bro. Iba a gol y lo sabes. Pues abusado. Para que no te roben el balón. Vamos a adelantar esto. Gracias.